...lo superó al equipo que dirige Miguel Ángel Russo en la primera etapa. Gran pelotazo de Norberto Solano en cara absolutamente solo. El delantero Caleira lo tumba a Bottinelli. Aplicación de ley del último recurso. Roja para el defensor azulgrana y penal para Universitario. Chance para Norberto Solano, ex futbolista de Boca, también del Newcastle. Solano que lo engaña a Orión solo a media. La pelota va hacia donde va el arquero pero no alcanza con el manotazo a sacarla. Solano, la gran figura de este equipo peruano, en el primer tiempo manejó los hilos de la crema y claramente Universitario fue superior a San Lorenzo que dispuso de un par de ocasiones pero en la intensidad del juego el equipo peruano fue mucho mejor. Tineri sufría, Russo estaba preocupado. En el segundo tiempo San Lorenzo manejó el trámite del partido. A pesar de jugar con uno menos fue más que Universitario. Estuvo cerca del empate en un par de ocasiones como por ejemplo en este remate o en esta contra muy bien manejada por Solari que desparrama a un par de jugadores peruanos. Uno de ellos Galván, ex futbolista de Argentinos Racing y Lanús. El remate de Bergesio por encima del travesaño. San Lorenzo que puso lo mejor que tiene pero el hecho de jugar con uno menos evidentemente puede haber influido para que en definitiva no consiga llegar al empate. Esta fue muy buena, gran combinación. La definición de Solano y la tajada de Agustín. Grupo número 8 de la Libertadores, dos glorias de la cancha universitario. Y San Lorenzo, atención Solano al minuto 19 para Calleira. Jonathan Bottinelli, falta sobre Calleira, que no sé Calleira, claro que no. Fagundes do Brasil, el árbitro dice, penalti niño, roja para Bottinelli. En realidad fue una mala dada incidencia, alevosía total. Eso se llama la tranca del autobús. Nolberto Solano, el héroe del encuentro, penalti, minuto 20. Vean la calidad de este hombre. Su gran puntería, pero sobre todo su notabilísimo efecto. No se adelanta para nada, ni intenta la paradinha. Sencillamente una magistral conversión. Tengo del pito a su final. Y de esta manera, mis deportivísimos amigos, universitario sumaba sus tres primeros puntos en la Santander Libertadores. Vivió unas cuadras antes de que los micros de San Lorenzo llegaran a la cancha. Esto no tiene nada que ver ni con la copa, ni con la mística, ni con lo folclórico. Acá tiene que ver con aspectos de seguridad propios. Así que atención con esto, un llamado a atención muy fuerte porque hubo gente herida. Incluso algunas que no participaban del partido, Pablo. ¿Cómo jugar después de la previa vivida para San Lorenzo de Almagro? ¿Habrá sido ese rendimiento tan bueno de universitario del primer tiempo? ¿Algo relacionado a eso también? Porque San Lorenzo no se lo vio bien, pero también debe haberse sufrido un fuerte impacto. Veíamos la falta de Jonathan Bottinelli, la expulsión, posteriormente la sanción, por supuesto, del penal, y la posibilidad que va a tener el propio universitario, que fue superior pero que no pudo plasmar dentro del resultado una diferencia mayor al 1 a 0. El tanto tenía el Solano, el 1 a 0. Hubo un primer tiempo entonces que se vio dominado por el conjunto Crema y que además quedaba con un hombre de más, ¿no? Rainer Torres, tocando para Miguel Torres, su remate que se va apenas afuera. Todo esto durante la primera parte, tibiamente llegado a San Lorenzo, con este envío de Gonzalo Bergesio, que va a plasmar con un centro. La chance para Andrés Silvera y el que se lo pierde finalmente es Santiago Solari. La más clara que tuvo San Lorenzo durante la primera mitad podría haber sido el empate. A pesar de esto, San Lorenzo tuvo una fuerte reacción en la parte complementaria antes de concluir el primer tiempo. Este remate al palo de Rodolfo Espinosa después de la habilitación de John Galicchio. 1 a 0 la primera parte. Preocupación en ruso, claro, otra vez jugando un tiempo. San Lorenzo Almagro con un hombre de menos. También de Marcelo Tinelli, lo veíamos previamente con la charla junto a Marcelo Benedetto. Pero claro, la preocupación mayor fue cómo quedó el estado del micro que trasladaba a San Lorenzo al estadio previo a comenzar el mismo. La ganaba Andrés Silvera. Su remate se iba por arriba del travesaño. Aquí sí, las primeras cuatro opciones claras de la parte complementaria todas para la azulgrana. El desborde fue de Gonzalo Vergesio. El que se lo perdía era Andrés Silvera. Una chance muy clarita la que perdió uno de los goleadores que tiene el conjunto argentino. Buena jugada ahora de Santiago Solari que encaró solo desde la mitad de la cancha. Abrió hacia la izquierda con Vergesio. Remate por encima del travesaño. Iba a tener otra chance más. La visita, a los 35. El centro de Adrián González tenía el empate. Gastón Aguirre de cabeza. Apenas un envío mordido de uno de los hombres. El mejor pero joven más, por lo menos en la última temporada, para el conjunto azulgrana. Gran jugada ahora entre Solano, Jorge Vázquez. La salvaba Orión. Continuaba San Lorenzo. En desventaja 1-0, pero con la mente puesta en lograr una igualdad que le permitiera por lo menos alcanzar un punto antes de finalizar el partido. El pase fue de Pablo Barrientos para Adrián González. Su remate se iba desviado. En el cierre, esta chance de Jorge Vázquez. Lo dejaba en el piso Adrián González. Descabecea Miguel Torres y salvaba posteriormente Gastón Aguirre en la línea. A ver, ahí está precisamente lo que decíamos. Ese centro, solo en la línea, la puede culminar Aguirre. El final del partido. Algo de demora, por supuesto, para mantener el resultado universitario. San Lorenzo perdió 1-0. Los peruanos llegaron a los 3 puntos. La saca Galiquio. Despeja hacia arriba, riborido. El Lobo Ledesma no pudo pararla. Solano. Otra vez Caleira, se va Caleira, se va Caleira, Caleira, Caleira. Penal. Penal para universitario. Y lo echan. Sí, sí, sí. Perfecto el árbitro. Extraordinario Solano. Qué bárbaro la pelota que metió. Señores, la calidad viene en envase. Viejo, como el de Solano. Botinulli le dice, se me cruzan el camino. Sí, es que no le queda argumento a Botinulli. Pobre Jonathan. Pero qué pelota le puso delante de los ojos Solano. Ya se insinuaba como la figura de la cancha. Desde allí, como no lo aprieta Torres, los centrales de San Lorenzo en línea. El brasileño lo empuja a Botinulli. Aquí otra vez. Magnífica pelota. Gana el brasileño la posición. Lo termina tocando. Botinulli es penal. Y lo va a patear Solano. Lo sacó con el brazo izquierdo. Jonathan no protestó. Hay penal para la U. Pero había moción en el pie. Habíamos advertido a Mariano que no lo chocaba a Torres. Si lo deja jugar suelto, aunque juegue a 50 metros del arco, le pega con tal precisión a la pelota. La puso con tal maestría delante de los ojos del centro brasileño, del centro delantero, Caleira. Y claro, siendo más rápido que Botinulli, va a terminar en esta acción. Vos sabés que desde que volvió el ñol ahora, hace poquito, jugó dos partidos, hizo tres goles, va por el cuarto. Son todos los goles que hizo la U si lo convierte. Le va a pegar Nolberto Solano el ñol. 21 minutos de este primer tiempo con 10 a Lorenzo expulsado. Una de sus figuras máximas que es Botinulli. Atención, se va a derrotar Solano. Gol de la U. Lo hizo Solano. La tocó Orión igual. Salvo el arquero Fernández, todos, todos los jugadores peruanos, hasta los centrales, lo van a saludar a alguien que está dando cátedra de fútbol. No son muchos los movimientos que hace. Tiene 35 años. Ya lo habíamos visto en el partido contra la Argentina jugar muy bien. Aquí la cruza a la mano derecha del arquero argentino que va abajo. Se estira con la izquierda. Solano la pone arriba apenas la toca. Orión, un maestro Solano. Realmente, ¿qué categoría? Nosotros ya lo conocemos de la Argentina, de Boca. Lo vimos tanto por Foxport en la liga inglesa. Y ahora entrega realmente cuotas de calidad. ¿Vos sabés, Mariano, que Reynoso hizo un círculo con las manos como simbolizando la pelota? Lo miró a Solano y le dijo, ahora hay que tenerla, hay que tenerla. Aparte, tiene esa particularidad que por lo menos a mí los jugadores me gustan, este tipo de jugadores, ¿no? Talentosos y que le pegan bien. No se quedan tanto tiempo con la pelota, aguantándola, reteniéndola. La agarra, levanta la cabeza, un toque, dos, o si no, un cambio de frente. A San Lorenzo no lo acompañó la buena suerte en Perú, pues perdió 1 a 0 contra Universitario de Lima. Además, los hinchas peruanos no se portaron bien con el equipo ciclo. Del partido, muchas cosas conformes, pero bueno, especialmente lo he hecho por el segundo tiempo, con 10, pudimos haber llegado al empate y hay que seguir mejorando.